Ah, 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 ah hablaba del papel. Sí. Aquí hay lugares a los que no tienes que llevar bebés. Entonces, estaba buscando ¿qué lugares? Plantas nucleares. Por ejemplo. Marcha pro aborto. Una marcha pro aborto es un mal lugar para llevar un bebé. Claro, porque podía justo... A menos que sea como, digamos, como una muestra, ¿no? ¿En verdad quieren esto? Ahí sí. Claro, ¿no? O sea... O ponte que justo como el chavo, ¿no? El bebé en el silencio absoluto le mete un... ¿No? Y que quien está ahí protestando diga ¡Ya ven! Y compruebe su teoría, ¿me entiendes? Un velorio también es un mal lugar. ¿Por qué un velorio es un mal lugar? O sea, digamos que no se va a despertar, ¿no? No, claro. O sea, el muerto ya no le fastidia, ¿no? Pero ponte que el familiar esté dando su palabra de despedida. Ok. Y el bebé se mete una risa en la... Se cae en la risa. Todos sabemos que per sí. Pero sí sufrió mucho. Es un mal lugar, ¿no? Sí. Es un mal lugar, hermano. Es inoportuno llevarlo. Ahora, dicen que también que no deberías llevar a los bebés. Esto ya... Esto tiene que ver igual con las teorías de que si sales en la noche el sereno te puede dar y todas las huevadas, ¿no? Este... Que un papelito acá te quite el hipo y todas esas mierdas. Es, digamos, de mitología. Mitología... Mitología bebesística. Mitología bebesística maternal. Ok. Ok. Heredada por la abuela. Ok, claro. Este... Dicen que los bebés son personas tan débiles todavía que podrían chapar almitas en un velorio o en un cementerio, por ejemplo. Dicen que tú llevas un bebé al cementerio entonces todas las almas están queriendo volver a vivir. Y pa, chapan a tu bebé viene el fantasma y ve tu bebé y ando y tú y te envela dame el pote... Y se meten en tu bebé. Un poquito de ando y tú y te envela. Y te llevas a Chucky, pues, ¿no? Tú fuiste con tu bebé, Juancito, y regresas con Chucky, ¿no? Es como funciona. Pero mira, yo... Dicen las teorías. Pero, dicen la teoría... Como dice la teoría que si le quitas la legaña al gato puedes ver a los fantasmas. Al perro, al perro. Al perro, ¿no? Al perro. O al gato también, creo, ¿ah? No, no, no. Al gato no. ¿Tú le has preguntado al gato si no ve? ¿Sabes qué me dio al pincho de ti? Que siempre habla con una seguridad de todos los temas. Pero te estoy diciendo que es la mitología es con el perro, que puta madre. Aparte, guón, anda, quítale la legaña a un gato, guón. Te va a arañar, pero guón, el perro sí, es cojudo, guón. Se la quiere la mierda, ¿entiendes? Y te quería retroceder un poquito, que era que cuando... ¿Y por qué si la teoría dice que los bebés chupan almas? Ok. Porque cuando hay una casa embrujada, para llevarse el alma no llevan un bebé, entonces. Hoy mi casa está embrujada, no se preocupe señorita, acá. Listo, ya está. Acá está el bebé, no se preocupe señorita, ya. Acá está el almita, acá está el alma. Disculpe, señorita chamana, ¿qué ha hecho? Lo que pasa es que los bebés chupan almas, entonces ya yo he entrado a su casa, acá en este bebé más o menos me entran como cuatro almas, porque es gordito. ¿Así? Cuatro almitas tengo aquí, que había, acá había cuatro almas en su casa, acá tengo cuatro almas, acá por el bebé, más bien voy al camión, tengo dos más. Me falta unita por allá y una en la cocina. Ahorita regreso ya. Traen otro bebé, traen nada más, se llevan las almas, luego exorcizan a los bebés en otro lugar. Los limpian. Claro, los limpian pues, O sea, lo usan de aspiradora, lo usan de aspiradora. Un servicio de aspirador de alba. aspiran toda la mierda y en otro lugar botan la cochinada. Claro. Nunca, o sea, nunca he visto un servicio de exorcismo de ese estilo. Debería, tú dices, recomendarse. Si la teoría se cumple, debería. Si hay bebés con complejos de cuis, aplica. Claro, un bebé dientón, un bebé dientón, complejo de cuis, ojo grande, ojo grande, podría aplicar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no, es un alma, está penando, ¿no? Es un alma, pero no. Aquí otro lugar, mitología maternal, ¿tienes alguna por ahí? No, porque yo soy bastante escéptico, entonces no conozco mucho de estas cosas. ¿Pero qué otro lugar sí podría ser un lugar que no deberías llevar un bebé? A un iClub. Por ejemplo, ¿no? Claro. Eso puede salar a las putas. Mira, las putas tienen tantos años evitando que su trabajo les provoque un bebé. Claro. Y ese puede ser, es como un gato negro, un bebé es un gato negro, un prostíbulo. Ahora, no te pasa, no te pasa, mira, y esto le voy a preguntar a los papás solteros. ¿Hay papás solteros acá? Papás, no mamás, papás. ¿Levanten papás solteros? ¿Papás soltero? Uno. ¿Eres papás soltero? Ok, genial. ¿Qué edad tiene tu bebé? Seis años. Ok, y tú sales a pasear con el bebé sin la mamá. Sí. ¿Y no pasa que estás paseando con el bebé y se te acercan las chicas? Sí, ¿ves? Eso es lo que quería llegar, pego. ¿A qué? Claro. Uno, como papá soltero. ¿Ya? ¿No podría tener estrategia llevar a su bebé al prostíbulo para que se acerquen las putas? Claro, mira, tú lleva un bebé, lleva un bebito, agarra un bebito y métete a cualquier un parque. Ok. Vas a ver cómo automáticamente como si fuera imán van a bañir. Ay, pero qué lindo, qué bonito, cómo se llama. Ay, qué sé, qué sé, qué sé, qué sé. Entonces, imagínate en el prostíbulo, hay un culo de mujeres. Tú vas con el bebé y todas las putas, ay, qué bonito, qué sé. Sí, 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 qué sé. ¿Quieres conocer al bebé? Yo he visto eso con perros. Con bebé también funciona, güey. ¿Con bebé? Hay personas imprudentes que tú estando con tu bebé se acercan a agarrarle el cachete y decirle qué bonito, qué bonito. Güey, güey. ¿Sabes qué dice mi mujer cuando mis hijos eran bebés y alguien desconocido se acercaba? ¿Qué? ¿Qué pensaba? ¿Qué? Ojo pa' tu culo, ojo pa' tu culo, ojo pa' tu culo. Ojo pa' tu culo, ojo pa' tu culo, Ella estaba así y venía una tía que nunca hemos visto. Ay, qué lindo. Ojo pa' tu culo, 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 si no lo ojean. Es un hechizo, es cancela, es un espelliarmus. Cancela tus deseos de ojear a mi hijo. Tú dices que tu esposa era un poquito de... Conocimientos heredados de... De Hogwarts. Ha estudiado un poco, ¿no? Ha estudiado un poco. Era becada, era becada en Hogwarts. Sangre sucio. Sí, sangre sucio. No era pura. Pero si eso decía, ojo pa' tu culo, decía, ojo pa' tu culo, ojo pa' tu culo. Ojo pa' tu culo, ojo pa' tu culo. Ajá, eso es un hechizo. Tu culo. Inmediatamente, pero es fuerte el ataque, ¿no? Claro, ese es el que le hizo a Voldemort, creo. Claro, es voltearle el cuerpo y meter el ojo en su culo. Es increíble. O de repente meter la mano al culo y jalar el ojo. También. Un ojo retráctil hacia el culo. ¡Oh! Qué fuerte, bro. Estoy tratando de acordarme mitología. Mitología infantil. Es que yo no tengo, pues, infantil. Yo no tengo bebés, entonces no, no. ¿tú qué has hecho? O sea, ¿tú has aplicado esta medicina alternativa con Ronaldinho? O sea, Ronaldinho ha sido, digamos, ha sido, ¿no? Víctima de la chamanería. Sí, sí, sí. ¿Ha sido víctima de la chamanería? Sí, claro. Ok. Por ejemplo, yo le succionaba los mocos. ¿Y luego con eso hacías algún hechizo? No, pero lo guardaba en un frasco y en la refri durante cuatro años. Qué lindo. Claro. Claro, le agarrabas la nariz y así. ¡Oh, rico! Pero eso sí se hace, ¿no? O sea, eso no corresponde a la chamanería. Ok, chamanería. O sea, estamos hablando de chamanería, ¿no? ¿Alguien tiene así un consejo chamanista? Hermano. ¿Qué pasó? La señora. Ya. Yo he sentido... Señorita imbécil. Señorita, perdón. ¿Cuál señor estúpido? Perdón, la señorita. Yo sentí una energía desde acá. ¿Una energía? ¿Pero negativa o positiva? No, no, yo sentí estocada. Ok. Así que hay que preguntarle, no sé si podemos llevarle el micrófono para poder, a ver. Hola, señorita. Uy, mira que... Perdóname, no te vi con la luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Suelen. Suelen. Ok, Suelen. Suelen, ¿qué nombrecito? Es un hombre chino, de hecho, Suelen. No. ¿No? ¿Japonés? ¿De dónde? No es ni chino ni soy señora. Ok, hoy día, hoy día fallado completamente con esta persona. Sí, suelen equivocarse conmigo. Suelen equivocarse. ¿Suelen? ¿Qué pasa, suelen? Sí, justamente lo que decía Jorge, este, a mi hija, la mayor, este, una tía me dio un consejo de arrugar papel periódico o cualquier papel, pasárselo como el huevo y después quemarlo y ojo para tu culo, ojo para tu culo. Para tu culo. Pues yo no te estaba atacando, yo, 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 escuchando atentamente. No te dio oportunidad de defenderte. No, 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 no. No. Te mandó un hechizo así pero fuerte. Para cuál sería mi hechizo de defensor, ¿no? Es agresivo, es como, es como, nariz pa' tu concha, es algo así. Nariz pa' tu concha. Nariz pa' tu concha. Claro, no, no, no hay, no hay contra hechizo. Claro, no, es fuerte. Me ha dejado un poco, me ha dejado un poquito de insatisfacción esta intervención. ¿Y cuál es el resultado de pasar, digamos, papel periódico con quemadito? O sea, ¿para qué? Es como el huevo, como el huevo. Exacto, es como el huevo, supuestamente es para sacar el mal de ojo, pero... ¿Tiene que ser con el periódico, con el ojo? Con el comercio. Es que el comercio es más grande que el ojo. Tiene razón. Y lo absorbe. ¿Sección farándula? Sección farándula. Claro. Es importante. Es importante. Si no es far... Si es crucigrama, si es crucigrama no funciona. No, no funciona. Con crucigrama no funciona. Ok, ¿y funcionó? Sí, supuestamente sí, pero al final te das cuenta porque eso no sirve para nada en realidad. Claro, simplemente ya es una cuestión... Es como que te sugestionas y te dices, pucha, dejó de llorar porque le pasé un papel. O sea, ¿es en serio? Estoy pasando un papel y lo estoy quemando y es verdad que supuestamente le está sacando el mal. Claro, y nunca lo vas a saber porque el bebé no habla. Claro. De repente el bebé lo que está pensando es, puta, mi vieja se puso necia. Ah, la huevo me va a quemar, me va a quemar. Mejor... Deja de llorar porque de verdad es lo que tiene miedo, ¿no? A la mierda, esta vieja, puta madre, quema a bebé, estás loca, ¿qué le hizo Sheilada Roja? Claro, está quemando ahí el periódico, ¿no? Bueno, pero es igual un buen tip, un aplauso para Suelen. Gracias. ¿Alguien tiene otro de estos chamanísticos tips? Por favor. Por ejemplo, si no quieres que los duendes se lleven a tu bebé, tienes que dejar pañales meados. Y eso hace un campo de energía que repela a los duendes. Eso solo es flojera. Hola, ¿cómo te llamas? Janery. Janery, ok, Janery. Bueno, lo de pasar el huevo, bueno, en mi familia tenemos la costumbre que le haga una persona que sepa. En mi caso, es mi bisabuela, que tiene 96 años ahorita. Ah, tu bisabuela es experta. pero tu abuela... Bisabuela. Siempre cuando alguien tiene mal de ojo, se siente mal, ella es la que pasa el huevo. Y bueno, lo echa en agua y eso tenemos que dejarlo un rato y luego echarlo al water para que pase el mal, ¿no? En nuestro caso, sí ha funcionado. ¿Han pensado en cómo van a ser con los sustos una vez que... Es que hay un desecho... Una vez que alguien ya no pueda pasar el huevo. O sea, ¿tu abuela ha designado, digamos, a una predecesora de esto? Mi bisabuela. ¿Tu bisabuela? O sea, ¿tu abuela está ya capacitada? ¿Tu master abuela? No, no, mi abuela todavía sí vive y mi bisabuela también las dos están vivas. No, pero digamos que tu bisabuela ya está, digamos, ya... Digamos que a tu bisabuela le quedan dos pasadas más. Claro. Dos pasadas más y de ahí... A tu bisabuela no le queda otro mundial, digamos. ¿Hay algún heredero de la costumbre? ¿Hay una heredera, digamos, ahí de la calera? Mi mamá también, pero normalmente es mi bisabuela. Ah, pero digamos que ya... ¿Y tú ya sabes el secreto? O sea, ¿ya te heredaron, digamos, las técnicas milenarias? Nunca he pasado el huevo. ¿Nunca he pasado el huevo? Solo te lo han pasado. Claro, su bisabuela le ha pasado el huevo. ¿Su bisabuela? ¿Yo estoy... ¿Qué? Tú has dicho palabras correctas. ¿Ella solo le han pasado el huevo? Ya está. No hay nada de... Claro, en tu afirmación. Claro. ¿Hace cuánto que te pasan el huevo? Una pregunta válida, amiga, por favor, responda. Hace... Hace tiempo no. Hace tiempo no. Hace tiempo no. Qué lástima. ¿Y estás soltera en este momento? Sí. Es por eso. Es por eso. Porque no hay disgustos, pues. Claro. No tienes que asustarte. Entonces, no hay nada. Como no hay pareja, no te pasan el huevo. Claro. Así funciona. Así puede. Bueno, muy bien. Ojalá que heré después, digamos, las artes chamanísticas hueveras, ¿no? De tu familia, ¿no? Y sea, la nueva hueveadora, ¿no? No. Esperamos, ¿no? Un fuerte aplauso para la bisabuela y para ella. A ver, para atrás. Ahí había, ¿no? No sé, ahí hay unas personas. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Artes chamanísticas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me llamo Maffer. Maffer. Espérate, yo primero tengo que preguntarte. Vamos a volver a empezar, ¿ok? Ok, tres, dos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿También? Cuéntame. Bueno, en mi familia. No te pregunté tu nombre, ¿ves? El nombre. Me da un Maffer. ¡Ey! Ya estamos con alguien aquí. ¿Hola? Hola. ¿Cuál es su nombre? Maffer. Ok, cuéntame. Bueno, en mi familia pasan los días... Se acabó el tiempo de esta sección, muchas gracias. No, mentira, mentira, Maffer. Mentira, Maffer. ¿En tu familia qué pasa? Ya, los días martes específicamente... El martes, el martes... Tienen que pasar la lumbre por todo el cuerpo. ¿Lumbre? Es este... El alumbre, la lumbre. Es una piedra. Una piedra, ok. Sí, el alumbre lo pasan por todo el cuerpo y eso lo queman. Y mediante eso salen como figuras... Bueno, una persona que tiene que saber... Salen como figuras y es este... Descubren quién te está haciendo daño. Todos los martes... Todos los martes. No, pues... Pero tú me has dicho, los martes me has dicho... O sea, si te quieren pasar esa piedra, solo tienen que ser los martes. No puede ser otro día de la semana. Tarifa plana... No sé, ¿Quién te pasa esa piedra? ¿Quién te la pasa? La persona que... Bueno, un chamán. Ah, tienen un chamán familiar, discavo. Sí. Mira, hay gente que... De plata, este de plata. Hay una costumbre en donde te dicen no recibas piedras de extraños. Entonces, o no entiendo. ¿Con quién chucha te pasa una piedra? No entiendo. No, mira, yo creo que es lo que pasa es eso. La familia de Maffer un día está así, un día lunes... No, un día miércoles. Ya. Llega Maffer y dice, puta madre, me siento como cansada, como pesada. Entonces su mamá le dice, alguien te está haciendo daño. Ok. Sí, mamá, ¿tú crees que es así? Sí, ahí le está haciendo daño. ¿Y qué hacemos? Hay que pasarte la lumbre. La lumbre es una piedra, hija. Ok. Este, ya mamá, pásamela. No, tienes que esperar hasta el martes. Exactamente. Pero el martes es la próxima semana, mamá. Aguanta mierda. Sí. Así funciona. Sí, así funciona. Entonces el martes agarran y le pasan la piedra y luego queman la lumbre. Imagino que debe ser un combustible. Y solo tiene que estar una persona, una persona quemando la lumbre y terminando de quemar te llaman a la persona que... O sea, digamos, el chamán quema la lumbre solo. 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 Nadie puede ver nada, nada, pero presenciar este acto. No. Luego, cuando está, digamos, ejecutado el hechizo. Exacto. Luego llaman a la persona y dicen, ven. ¿Y qué te dicen? Te voy a leer. Y hay unas formas. Te voy a leer en la ceniza de la lumbre. ¿Dónde hay unas formas? Sale ahí. En la ceniza. Sale. Sale en el humo. No, la piedra se forma. O sea, lo que yo he visto es que... La quemadura, la quemadura. Mediante se derrite, sale en forma de lo que te están haciendo daño. ¿Entiendes? En forma de lo que te están haciendo daño, pues. No. ¿No entiendes todavía? Una piedra no se derrite. Ese fenómeno se llama erosión. Eso demora muchos años, señorita. No es como una prendida, un fósforo llama, señorita. La erosión es... Yo creo que simplemente salen como una ceniza, como una forma dentro de esta quemadura, imagino. Exacto, en forma de la piedra. Entonces, en la quemadura... La piedra se derrite en sí. Se derrite en sí la piedra. Ok, entonces, luego de todo esto, tú ves las formas y le dices, ah, mira, efectivamente, alguien te ha hecho daño. Ok, alguien te ha hecho daño. Mira, mira esta forma de aquí. Mira esta forma de aquí. No veo nada, amigo. Una vez salió un sapo. Un sapo salió. Mira, acá ves, mira, acá hay un sapo, mira. Ah, hay un sapo que te está haciendo daño. ¿Tú tienes alguna relación con un sapo? No, no, amigo. no, y no veo el sapo, amigo. Acá está el sapo, claramente. Mira, está comiendo una mosca, inclusive. Este sapo está comiendo una mosca. ¿Tú tienes alguna relación con un sapo? No, amigo. ¿Está tú? ¿Te vives por algún parque, quizás? Eso que tiene que ver, amigo. ¿Qué? ¿En el parque están los sapos? ¿En qué parque ha visto sapos usted, amigo? Ah, es lo que te pregunto yo a ti, no tú a mí. Si acá ha salido que tú, yo, yo no estoy, yo estoy bien, yo estoy de puta madre, a mí nadie me hace daño, yo soy un chamán, de puta madre. No hay sapo, amigo, no hay sapo. Acá hay un sapo, es más, este sapo está en una rama, sentado en la orilla, en la playa, en el fondo del mar. No veo nada, amigo, llévate tu pierna. Un fuerte aplauso para mi amiga, por favor. Mira, acá hay otra, acá hay otra. Yo me gustó esa lección así de ocultismo y espiritismo, igual vamos con la arriba para que no jodan. La arriba, mientras que nos acercamos aquí a mi amiga Lacia, super Lacia. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Melanie. Melanie, cuéntanos. A ver, eso es algo que creo que la mayoría está prohibido, está prohibido, 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 que carguen al bebé, no menor a un año, o sea, tope máximo un año, una chica que esté con la regla. Espérate, ¿ha desatado esto un mar acá? Yo sí he escuchado eso. De, este, de, de, no, de personas que han dicho sí, eso es lógico. Sí, hay chicas que están diciendo como que, claro, pues, hay otra chica que dice, ¿por qué? ¿Tiene una explicación? Supuestamente las mujeres cuando arreglamos, botamos todas las impurezas y las malas energías, por así decirlo. ¿Así? ¿Así? Pero está prohibido que carguen a un bebé, chiquitito, porque si no, puja, 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 puja. ¿Quién puja? El bebé. Sí, tu bebé está estreñido. ¿Tú bebé está estreñido? Ya. Y dice, ¿por qué estarás? ¿Estabas bien? Ayer vino la Melanie. Seguro estaba con su regla. Aló, Melanie, ¿estabas con tu regla? Sí, me bajó ayer. Ajá. No hubiese cargado bien, pues, carajo, que no serías mías, no puedes cargar, chiquito. Exacto, exacto. Su cara está roja, el bebé está... Así dice, hermano, yo compruebo la teoría de la Melanie y creo que las personas que van a aplaudir comprueban, los que crean que es así, aplauden, mira. Gracias. Por favor, qué asco. Pero hay una cura. ¿Así juega la cura? Un poco de sangre regla en la frente. ¿Qué? La cura chica. Ven para acá, Melanie, ven para acá. Ya. Saca la lengüita, saca la lengüita, a ver. Saca la. Ya, saca la. A la mierda, oye, no ha votado ninguna impureza, Melanie. Todo se ha quedado adentro, mierda. Está podrida, tú regla, carajo. Carajo. A ver, hay un sapo. Y la otra huevuela al costado, ¿no? Es que es martes. Es martes. ¿Cuál es la cura? Pasarle una virgen. A ver, tú dime dónde encuentro, puta, mira, 800 personas acá. Puta madre, tienes que conseguir una bebé hembra para curar a tu bebé macho imagínese. Y la tiene que pasar en cruz. Espera, ¿una virgen? ¿Qué es una virgen? Una niña o jovencita virgen que no haya tenido relación. Ah, la huevuela, claro, eso sí es ancestral. Claro. ¿Dónde vas a conseguir virgen? La huevuela era donde conseguir una virgen que en mi casa no había. No. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber virgen? ¿Qué va a haber? Si hay bebé, si hay regla. ¿Qué va a haber? No hay. ¿Qué va a haber virgen, mi huevón? Ahora, ponte, es una gran forma para las personas que creen fielmente en estas creencias de descubrir que tu hija ya no. Ya, papito, puerta rojo, carajo. Caga, hijito, te voy a frotar, tranquilo. Es que la Melanie, mamá, es que la Melanie vino ayer y sacó la regla. ¿De verdad? Sí, no nos dijo. Bueno, tampoco se enteró porque le vino, o sea, cargó al bebé y plac, bajó. Llámala a Yesenia entonces. Yesenia, ya, que venga la Yesenia. ¿Qué pasa? Yesenia, escúchame, ven. Yesenia, carajo, bota el chicle, mierda, parte del hecho, carajo. No, yo me paro así. Son las ocho de la noche, ¿no te has quitado el uniforme, mierda? Ven para acá. ¿Qué pasa? Ven para acá, te tengo que pasar el bebé en cruz porque está estreñido. ¿Cómo que? La Mel ha necesitado con la regla ayer. ¿Y que cargó al bebé? Cargó al bebé. Puta, qué estúpida. Ahora tengo que pasarle una virgen, hija, por eso pensé en ti, y ven. Ah, sí, no, tengo que hacer mi tarea, mamá. No, no, ven, ven, eres la única virgen acá, que no lo voy a hacer yo, pues hija, tengo ocho hijos. No, es que tengo que hacer mi tarea, mamá. Oye, déjate huevalle, Yesenia, ven para acá, carajo, que tu hermanito pobrecito no va a dormir, carajo, no puede cagar hace seis días. Ven para acá, carajo. Mamá, no. Dame la mano. Mamá, no. Dame la mano. Mamá, no. Mierda, chucha, no funciona. Puta madre. Puta madre. Perdón, ya, mamá, ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Mamá. Chicos, chicos, pero así no es, así, en cruz así no es. Tienes que pararte, poner al bebé en el piso y hacer en forma de cruz, así, hacia adelante, al costado, al costado y regresas. Ah, ya. Ok, también quieres que haga un pentagrama y ponga unas velas. ¿Quieres eso para el chiste? Es así. ¿Quieres eso para el chiste? Es así. Cómprame velas, entonces, mía. ¡Quítale el micrófono! ¡Una está haciendo su chiste! Ya se cagó el chiste, hermano, se cagó el chiste. Iba muy bien, huevón. Y vamos a discutir de cómo perdiste tu virginidad. ¡Que era lógico! Y ella viene... No, así no es el ritual. No. Así no es el ritual. No. Ay, ese bebé va a seguir estreñido, ese bebé. ¡No hay bebé! ¡No hay bebé! ¡Que pisa esta recucha de su madre! Estaba a punto de encararte. Pues yo también, yo hermano, yo estaba pensando en... En la excusa. ...en cuando había cachado. Y se nos interrumpió esta mierda. ¡Huevón! ¡Nos cagó! ¡Niño de mierda! ¡Vaya pa' su cama, Yesenia! Ese bebé nunca va a poder cagar, hermano. ¡Nunca ese bebé! ¡No va a cagar nunca! Y Yesenia es puta ahora. Nunca pudimos darle un final como se merece. Es que a esta hora me ha puesto de mal humor. No sé si puedes llamar a tu bisabuela. Para... Para... Es que me siento un poquito mal. ¿Qué importaba, dime? No importaba nada. ¿Qué importaba? ¿Qué importaba? ¿Todo era falso? ¿Qué no era? No, todo es falso. ¡Todo! ¡Todo es falso! Ok, una última. Solamente quiero una última de alguien. Una buena. Arriba. Un ratito. Ella tiene un bebé y creo que tiene mayor autoridad. Igual intervenganle arriba. ¡Carajo! Ahí va, pues. ¡Ya va! Ahí va, amiga. Es que de arriba hemos tenido malas experiencias. Hola, mami. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Valery. Valery. Valery, cuéntame. Bueno, a mí me dicen mi madre, mi suegra o mi abuela o mi abuela que tengo que regalar ficticiamente, no de verdad, a mi bebé, a una persona de color negro. Negra, pues, ¿no? Entrega, nos vamos a hacer aquí el ritual. La de arriba está sana, ¿no? No va a regalar, precisamente. Va a estar con dárselo y ya está. Ok, tu mamá. Explícame completo, por favor. Bueno, o sea, si veo a una persona de color negra, o sea, bien oscuro, lo más oscuro que pueda hacer. Afrodescendiente, afrodescendiente. Pero tú tienes una paleta de colores para decir, no, estoy buscando más oscurito, sí. Sí, uno, como el alumbre, más o menos, cuando quemas, sí. No, amigo, tú no, tú no. Claro. ¿Cómo así? Explícame bien. ¿Alguien conoce a Mbappé? Claro. Cuéntame bien, a ver. Bueno, bueno, donde vive mi mamá tenemos un vecino que es, que es, bueno, no, negro. Afrodescendiente. Así es la palabra correcta para no decirle. Es oscura. Ya, es oscuro. Y hace unos días pasó por la casa de mi mamá y mi mamá me dijo, regálalo, regálalo. Hija, ahí está el cancha. Ahí está el negro. Aprovecha, aprovecha. Ahí está el negro. Hasta regálale. Pero mamá, no lo conozco al señor. Jálale. Y yo ya está acostumbrado. ¿Cuántas veces le ha regalado? Ahí toda la cuadra que le ha regalado. Entonces, ¿no va a estar solo? Sí. ¿Va a estar acompañado ahí tu bebé? Explica bien, mi amiga. ¿Cómo que regalar bebé? Eso es raro. ¿Tu mamá quiere a tu bebé? Supuestamente, ese, le da, o sea, no le va a pasar nada malo al bebé si haces esto. Raro. Claro que quiero. ¿quién se va a acercar pues a Tremendo? Ahí se no le roban, no lo secuestran, no, nada. ¿Y es una sola vez? Sí, una sola vez nada. ¿Y tu bebé ya fue regalado a alguien? No, todavía. ¿Estás buscando? Sí. Por favor. Si hay alguien. Hay alguien completamente afrodescendiente aquí en la sala, por favor. Que cumpla con las características. Y hagamos este ritual en vivo por el amor de Cristo. Jorge, ¿qué tanto, Jorge? Así más o menos, mira. ¿Hay alguien? ¿En serio? Por favor. ¿Hay alguien así, por favor? Ahora, lo que se regala no se devuelve, eso sí. Ok, entonces, tú ves a una persona afrodescendiente, ok, ¿qué le tienes que decir unas palabras mágicas, algo? No. Sí, lo único que le tienes que decir te regalo a mi bebé. Nada. Es su merengue, ¿no? Te regalo a mi bebé. Le regalas, él tiene que cogerlo y devolvértelo. Ajá. Ok. Eso es todo. Él será su ángel a partir de ahora. Ahora, pero... Ahora, tienes que explicarle, ¿no? No vas a ir por la calle. Señorita, eh... Usted agarre nomás, No entiendo. Joven, mi mamá me ha dicho. Su mamá. Que si yo veo a una persona, no sé cómo decirlo, eh... Si veo a una persona, eh... así como usted... Gordita, gordita. No, no, no. O sea, si veo a una persona así como que... Eh, pero ¿cómo qué? Como que uniforme. Explica, explíqueme porque la verdad esto está bastante raro. No. Yo tengo un bebé ahorita que no conozco, mucho gusto bebé. Es que... Y usted me lo acaba de regalar. Sí. ¿Yo qué hago con este regalo? Me da un poco de vergüenza decir no gracias. No, sí. A ver. Yo, de repente, yo he tenido algo con usted. ¿Este es mi hijo? Es mi hijo. No, no, no. No se parece a mí. No, no es su hijo amigo. No. No se parece a mí. No, no, no es de mi color de piel. ¿Cómo? A ver, para explicar. Es que no sé cómo decirlo sin que suene feo. ¿Cómo le decían a usted en el colegio, por ejemplo? Ah, me decían el varón rojo. ¿Seguro? Sí, me decían el varón rojo. Me gustaba mucho ese cartoon. ¿Y de grande cómo le decían? ¿De grande cómo me decían? Papito rico. Cuando usted juega pelota, ¿cómo le gritan para que le pase el balón a alguien? ¿Cómo le dicen a usted? ¡Oye! ¡Pásala! Hay una palabra. Carlos. Digamos que, ¿qué color le queda mejor a usted cuando se viste? ¿Cuando me visto? Sí. Naranja. O anaranjado. Mire, su celular es medio plateadito, ¿verdad? Porque si no, se confundiría. Es por eso que le estoy regalando a mi bebé. Porque soy una persona afrodescendiente. Esa era la palabra que me habían dicho. Esa era. Por eso, amigo. Ok. Es que usted es más o menos pues así. Sí, no, yo soy afrodescendiente. No, no, como me dijeron pues. Ah, ok. Así me dijeron. Si tú ves uno así, yo lo acabo de ver y usted es así. Este bebé me lo ha regalado usted. Sí, pero es de mentira nomás. No. No, no, amigo, no. No, no. No. ¿Usted me regaló un bebé? Sí, amigo. Este bebé es mío. No, amigo, no. ¿Qué dijo usted? Que le regalo a mi bebé. Gracias. Yo digo gracias. Amigo, no confirme usted todos los estereotipos que hay sobre las personas como usted. Amigo, no confirme los estereotipos que hay sobre las personas como usted, señor. Ya, ok. Devuélveme a mi bebé, por favor. Ok. Devuélveme. Un ratito. ¿Se lo puedo dar a mi esposa? Para que usted lo cargue. Es que le voy a contar una situación. Amigo, a mí no me interesa. Es una broma, yo le voy a ver su bebé. A mí no me interesa. Pero quiero que lo cargue a mi esposa. Cárganlo. 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 Ahí está. Mira, lindo, ¿no? ¿Qué hace? Nosotros no podemos tener ejércitos. Y usted llegó con esa ocurrencia así diciéndome le regaló su bebé y yo lo cargué y yo también conozco la tradición. Pero él y yo no podemos tener ejércitos. Hace tiempo que estamos buscando tenerlo y Carmen y yo cuando usted vino con eso la ilusión se me hizo. Me comenzó a gotear. Yo sé que quizás no se nota. Ese es el problema, amigo. No ve tampoco. No sé si tiene barba, ¿no? Yo voy a ver. Carlitos. Cuídate mucho, Carlitos. No, me lo doy su bebé. A los cachorros se les carga así. Disculpe por ilusionarlo, señor Carlitos. No se preocupe. Mi mujer está con la regla por si acaso. Está mal. Un fuerte aplauso para ella, por favor. La regala a bebé. Es muy curioso que regales a tu bebé. Oye, escúchame, producción. Si por la calle pasa una persona afrodescendiente. Por favor. Por favor, de verdad, deténganla y hagamos el ritual en vivo. ¿Ok? Quiero regalar ese bebé. En la blanda de huevos hemos regalado televisores. Así es. Hemos regalado viajes. Plata, viajes, vidas, sillas de ruedas, pero nunca hemos regalado un bebé. Nunca. Me gustaría. Así que quiero regalar ese bebé hoy. Hoy tengo ese bebé para regalar, ya saben, al final del show. Y no le expliquen nada. Deténganlo, díganlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Disculpe, buenas noches. Me presento. Trabajo con Jorge, con Ricardo. Quiere que lo espere acá un rato. Y no le expliquen nada. Que se quede ahí sin saber qué pasa. Ya, arriba vi a alguien ya. La última, y ahora sí ya no quiero más. Porque ya de verdad hasta me daba un poco de miedo. Buenas noches. ¿No te escucho todavía? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dayana. Dayana. Soy de Venezuela. ¿De Venezuela? Le voy a contar que en Venezuela, no sé si acá hay esa creencia, ¿verdad? Pégate un poquito más el micrófono a la boca. Ah, que acá puede que haya esa creencia también como la hay en Venezuela, que es la de un cordón para saber si la chica es virgen o no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es eso del cordón? A ver, explícame. ¿Dónde se pone? No, se pone en el cuello. ¿En el cuello? Si quiere le doy una demostración. ¿Tenemos cordón? Sí. A ver, a ver. ¿Me tienes, me tienes, por favor? Ok, ok, vamos a ver la demostración. Y se le pones un cordón en el cuello y le dices. Si respondes, si respondes. A ver, cuéntame, ¿cómo es? No, no, mira, este, el cordón lo van a. A ver, en el cuello, ok. y van a medir acá, ¿verdad? Luego, la chica, la niña, tiene que morder. Muerde, ok. Ajá, y si el cordón pasa, no eres virgen. Pero, 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 si el cordón no pasa, entonces, si eres virgen. Eso no lo hacían nuestras abuelas allá en Venezuela. No sé si acá todavía lo hacen. Lo hacen, no sé. No, acá la gente cacha, no, mamá. Acá. Ah, bueno. Oye, ahora, puede que siga siendo virgen, porque la única, la única explicación lógica que yo le encuentro a eso es el... Algo, algo dislocaste cuando la primera vez que tuviste sexo oral que se agrandó tu cara. Lo que no quiere decir que, tal vez, ¿pasa o no pasa? Puta madre, es que, ¿cuál es la otra explicación? No hay otra. No hay otra, ¿no? Porque, te ha medido la garganta primero, ¿no? Te ha medido la garganta. Sí. ¿Y si eres de las que, la que la chupa así, la puntita nomás? Porque hay unas que sí. Pero, hay otras que sí. Claro. Tú estás... O chupa la P. Estoy chupando. Claro, ¿eh? Me quería catagora y grande. Claro. Vamos a comprobarlo. Que la gente en el chat comente. Que la gente en el chat comente. En los comentarios, deje si tienen también esa tradición, pues, ¿no? Claro. Oye, pero qué cosas... Bueno, gracias, un fuerte aplauso para el test venezolano de la virginidad. ¿Vas a hablar con tu público? Sí. Perfecto. Ok, vamos a hablar con el público. Nada de saludos. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya cambiamos de tema, completamente. ¿Alguien tiene algo que decir? Nada que ver con los mitos. Vamos hablando de cualquier cosa que quieran contarme. Te jaló el micro, hermano. Te jaló el micro, siéntate con él. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, dime. Soy de Chiclayo, tengo cuatro meses, un poquito más acá en Lima, trabajando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me pasó una anécdota en una farmacia de Chiclayo. ¿Una farmacia en Chiclayo? Sí. Ok, por fin medicina occidental, gracias. Estaba con una ex enamorada ahí en Chiclayo, en el parque principal, y me dijo, bueno, en Chiclayo es sabido que hace mucho sol. ¿Mucho qué? Mucho sol, mucho calor. mucho sol. Entonces me dijo, necesito bloqueador. Ajá. Yo fui y pregunté adentro y la chica, me atendió una chica súper blanca, súper, súper blanca. blanquísima. Blanquísima. Y yo le pregunté, amiga, ¿tiene bloqueador? Claro. Y me quedó mirando, me dijo, solamente tengo para te blanca. No. Yo, gracias, y me fui. No hay bloqueador para usted, pero le regalo mi bebé. Para Jorge, tampoco. Le regalo mi bebé, dijo. Escúchame, escúchame. Me estás diciendo que no te dijo, solo tengo para te blanca. Sí, efectivamente. ¿Y no te vendió? No me vendió. Hija de tu puta y blanca madre. Puta madre. Y eso que tú no eres tan morocho. No, no. Y bueno, puta madre. Hay que denúnciala, dile. Oye, hija de perra, me lo has vendido. Para Boticas Perú. No, 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 no. Puta madre, para acá, no. Hermano, tengo noticias, ¿no? ¿Tenemos noticias? Sí, tenemos noticias, efectivamente. Tenemos noticias, por favor, ¿qué pase? ¿Qué pase? ¿Qué pase? Efectivamente. ¿Qué pase? Muchas gracias. Vale la pena soñar. ¿Qué pase? Lo hemos conseguido. ¿Qué pase? Hola, hola, hola. Hola. Hermano, mandaste a la producción de Hablando Buedadas a conseguir una persona. Hola. ¿Qué? Él no sabe nada. Él es Carlos y no sabe nada. Él es Carlos, él no sabe nada. Él no sabe nada de lo que está pasando. No sabe nada. Nada. Hola, hermano, ven por acá, por acá. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Con mucho respeto, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Davis. Davis, ok, Davis. Escúchame, ven por acá. Te voy a explicar. Estamos aquí, ella, ¿cuál es su nombre? Valerie. Valerie, ok. Ella cree, por alguna razón, su madre, la madre de Valerie, cree, tiene una costumbre extraña, no te estoy mintiendo, nos acabamos de enterar, que dice que, su madre dice que, para la buena suerte y el futuro de este bebé, es ella, quiero que sepas que es ella, yo no creo en esta mierda, ok. Dice que, debe ser regalado, a una persona afrodescendiente, eso es lo que nos ha dicho ella. Te lo juro, te lo juro, es lo que me ha dicho ella. Me dijo, que es como una suerte de ritual, como que una suerte de ritual raro, de ritual raro, que es solamente, lógicamente ficción, no que te lo vas a llevar. Entonces, no sé si podríamos, me podrías ayudar, porque ella todavía no ha regalado a este bebé. Igual, no te lo vas a llevar, no, es mentirita, sí, para que al bebé nunca le falte nada y esté protegido. Es lo que ella nos ha dicho. Y entonces, yo pedí que si encontraba una persona afrodescendiente, que me pasaran, tú creo que calificas con la, con la, con la, con la, con la descripción, porque, como se llama, mi test es diferente, la tuya es diferente, tus rasgos son diferentes, corresponde exactamente. Entonces, no sé si podríamos hacer ritual, es un simple ritual donde te va a decir, te regalo a mi bebé, lo voy a entregar, luego tú se lo devuelves y concluimos con esta, este, ¿podría? Sí, claro. Listo, genial. Por favor, Parece, amiga, por favor, para que a su bebé nunca le falte nada, para que su bebé esté protegido. Ok, vamos a hacer esto. Aquí. Pongo un poquito de luces, por favor, gracias. Hace tiempo que no practicaba mi brujería. Qué bueno, hermano, que lo pongas en práctica de una vez. ¿Cuál es su nombre? Davis. Davis. ¿Cuál es su nombre? Davis. ¿Cuál es el nombre de él? Aitan. 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 Ok, ¿qué nombre quieres ponerle ahora? Porque es tuyo. Pon un nombre, es tuyo. Pablo. 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 Se llama Pablo. Junta, junta las almas, Ricardo, vamos. Protégelos. Ella cree en esto. Después de esto, lo voy a dejar el bebé media hora con el huevón por si acaso solamente para que. Ok, tú di las palabras mágicas y dale entrega, por favor. Tú pediste, amiga, no jodas. Te regalo a mi bebé. ¡Ala, qué poderoso! Ya está, mira, tiene otro semblante ahora. Está protegido. ¡Ala, huevón! ¡Ala, huevón! Es que no puedo decir cómo lo que se siente aquí es increíble. Es una energía bastante fuerte, ¿no? Muy bien, ahora devuélveselo, devuélveselo. Ella va a cuidar a tu bebé, tranquilo. Si quieres, porque los regalos. Vamos, devuelve, devuelve al bebé. Muchas gracias. Hermano, un fuerte aplauso para David. Toma asiento. Lo hemos logrado, hermano. Hablando huevás, ¿hablando huevás? Ha cumplido todo. Regalado desde una silla de ruedas hasta un bebé. Es correcto. Si se ha asustado, no te preocupes, tenemos una bisabuela. Pero tiempo limitado. Tiene que ser saliendo de aquí. Para mañana ya no puede. Un fuerte aplauso para Hablando Huevás, que ya es una religión. Ya acaba de pasar, hermano. No entiendo, hermano. Es el mejor programa del año, peo. Hemos regalado a un bebé a un pata de la calle, peo. A la mierda, yo estoy con mucha risa, peo. Ya, ¿qué quieren decir? Me llega el pincho, ya. Te voy a escuchar, pero no me llega el pincho. Acá voy a hacer un... Soy brujo. Puta mano, ¿sabes? ¿Cómo me dicen? Albudón, Boulder, me dicen. ¿Cómo te llaman? Alejandra. Alejandra, dime. Ok, mira, tengo dos visiones que realiza mi suegra cuando alguna de las nueras o nietas, así, han salido embarazadas para saber si son hombre o mujer. Ah, ok, tu suegra puede, digamos, como determinar el sexo. Podríamos decir que sí. Ok. Ya. El primero que realiza es el de la agujita. La agujita, claro, le pincho los huevos. No, o sea, agarra una aguja con un hilo y te hace abrir la palma de la mano y te dice un rato, bueno, primero reza antes de hacer el procedimiento y de ahí con la aguja lo pasa entre tu pulgar y tu índice. Ok. Así. Como te, ah, te vas. Como, ajá, lo vas levantando unas tres veces, ajá, y te lo haces así. Y ahí lo levanta y si la agujita, dependiendo, si hace círculos, es mujer y si se mueve así para adelante y para atrás, es hombre. Oh, ok, 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 como si es un talismán. y eso te lo puede hacer como que varias veces si es que la aguja se sigue moviendo te puede decir, ah, puedes tener dos, tres, cuatro, hijos. ¿Sí? Sí. No se hace pesa. No se hace pesa. No se hace, no se, no se, no, sí. Ella es mi prima. Su suegra me lo hizo. Me dijo que iba a tener cuatro hijos, el primer hijo iba a ser mujer. Tengo un hijo y salió hombre. Mira, no sé para qué la traje. esto que, bueno, como se nota que hay amistad, ¿no? Ok, ok, me queda claro, ok, me queda claro que esto es como una completa estafa. Es una embustera. No funciona. Yo acabo de, yo acabo de regalar un bebé. Y acá, no me, es que yo ya soy, digamos, todopoderoso. es el que todo lo puede, hermano. Huevón. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, vamos. ¿Qué pasa que estoy un poco incómodo? ¿Qué ha pasado? Mi pareja está allá, ahí que está sentada con la mascarilla. Levanta la mano de la pareja, por favor. Levanta. Allá, ok. Pasa que hasta hace unos días nosotros tenemos un albergue de perros. Ajá. Tenemos un albergue de perros allá distribuidos en dos terrenos distintos, cada uno media hora de distancia. Ok. Entonces, hace como dos semanas ajá, me di cuenta que estaba generando mucho gasto, ¿no? Claro. Porque nadie apoya al albergue. O sea, nosotros solventamos todos los gastos que tengan que ver con el albergue. Ok. Entonces, más o menos, ¿se puede decir el gasto que se hace? Voy a decir lo que quieres. Más o menos, el gasto que se hace es entre 4.000 a 5.000 soles mensuales que gastamos en ese albergue. Porque la mayoría de perritos son rescatados, o sea, ahí tenemos la foto de los rescates, los videos, todo lo que hacemos y muchos ya los recogemos con anemia y todo, pues, ¿no? Y tenemos que hacerle transfusiones de sangre y todo. Entonces, como ella administraba el albergue, o sea, como decir, ella controlaba el albergue y yo medicaba a mi empresa, en un momento me di cuenta que estaba gastando de más, pues, ¿no? Y yo le digo a ella, oye, me estoy dando cuenta que los gastos que se están generando en el albergue son demasiados, pues, le digo, sí, es que no entran donaciones, que no sé qué cosa, entonces, ah, ya, le digo, entonces voy a hablar, a ver, porque hay dos personas que trabajan en el albergue, pues, uno distribuye a cada uno que cuidan a los perritos que trabajamos, le pagamos su sueldo, y le digo, ¿por qué no está funcionando el tema de las donaciones? Pues, voy, hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? Tal, 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 al día siguiente aparecieron cuatro bolsas de comida para perros, aparecieron champús, aparecieron medicina, apareció todo, entonces, como que me empecé a meter un poco más en el tema y le digo, pucha madre, estás perdiendo el tiempo, pagando personal, vamos a pagar un show de hablando huevada, lo promulgamos ahí y al toque nos donamos a todos y le digo, pues, ¿no? Entonces, hoy dice, pero, es que no va el tema, sino que, ese era un floro que le estaba diciendo para yo venir a verlo, porque yo nunca había venido, pues, como tenía mucho trabajo, yo no había, pues, ella no, 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 no había el tiempo para poder venir, pues, ¿no? Entonces, justo ayer se apertó la entrada, no sé cómo, compramos las entradas y yo le digo, ya vamos, y ella me dice, pero vamos a publicarlo del albergue, pues, está que me mira, cuando llegamos, hoy día llego al departamento, la recojo, cinco de la tarde y sale una emergencia en el albergue, tenemos que ir corriendo y hemos llegado acá a las nueve de la noche por estar ahí en toda esa emergencia y llego y lo primero que me dice, mira, todavía están hablando y desde allá hace rato está que me jode, vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar, es que me recontra reclama, pero quiere que hable yo, no quiere hablar ella. ¿Algún mensaje ha sido subido de tono? ¿Vas a hablar huevón? Ah, volteó, ¿Tenéis testigos? Volteó, volteó, está cerrado, tengo que voltear. Pásale, pásale a la, a la. Tenemos un testigo, tenemos un testigo. ¿Es verdad lo que está contando? Sí, sí, es verdad, volteó. ¿Sí? Ok. Parece que hay un claro, un claro caso aquí de un abuso. Pedimos un albergue que rescate esta especie. Ya, bueno, un poco, bueno, ya igual quiero cumplir con ella, pues nos hace que... Cúmplele, tú cúmplele. Tú cúmplele, por eso te da mal humor. De alguna u otra manera, bueno, si se puede ayudar al menos con la página porque justo nosotros no recibimos ayuda porque la mayoría de personas que nos han querido ayudar nos quieren condicionar. O sea, te voy a ayudar con tal cosa pero a cambio quiero que me cuides a talos animales, tales personas y la verdad la responsabilidad es muy fuerte. Entonces, estamos organizando una pequeña actividad y a ver si nos pueden ayudar también con eso porque nadie nos apoya en verdad y otro pues también a mi empresa porque ya en este paso nos vamos a ir a la quiebra la verdad porque todo se está soletando en la empresa. Hermano, cálmate. Cálmate, hermano. Escúchame. ¿Sabes cuál? ¿Cómo se llama el albergue? Ella tiene el nombre como no sabía ella. Le juramos que vienen solos, nosotros no los buscamos. Hola. ¿Dónde está el albergue? Amiga, mascarilla negra, mascarilla negra. ¿Cuál es el nombre del albergue? Escuadrón Huellitas al Rescate. Escuadrón Huellitas al Rescate. Ya saben, pueden apoyar Escuadrón Huellitas al Rescate. Entren y donen sus cosas porque ya el hombre está cansado. Miren, pobreza. No lo hagan por los perros. Háganlo por él. Háganlo por él. Mira esto. Miren cómo está. ¿No te da pena? De puro estrés se ha subido de peso. Y también a su empresa, por favor, hermano. ¿De qué es su empresa? Geoprop se llama, GeopropSac. ¿Qué hace GeopropSac? Nos dedicamos a lo que es títulos de propiedad, terrenos, licencias, todo lo que tenga que ver con propiedades. Esa es nuestra especialidad. Ya sabes, si quieres, ahí está. Hackea la Sunar. GeopropSac. Así es. Y nada, ayúdenlo para que... Próximamente tenemos una actividad, ¿ok? Donde vamos a estar haciendo chaufa. Chaufita. Un penchaufita. De huellitas al Ricardo. Así es. Es bien bonita el chaufita. Voy arriba ahora porque la gente de arriba no merece saber la verdad. Ricardo Mendoza. nos contará lo que nos oculta el gobierno. Aquello que las noticias no quieren que te enteres. Eso que nos ocultan en todos lados porque esto es vidas extremas. Adelante, Ricardo. Allá arriba. Hola, general. ¿Alguien tiene algo que decir? Causa, ¿cómo estás? ¿Cómo es tiempo no te veo? Cosas bonitas, pues, por favor, ya. Si es tu cumpleaños y quieres un saludo no nos interesa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Rodrigo. Rodrigo, dime. A ver, quiero contar que unos... Bueno, los policías me robaron mi moto. ¿Los policías te robaron tu moto? Sí. Explica, por favor. A ver, primero, este... Me compré una moto, una pulsar y me la robaron a los dos días, ¿ya? De local de mi enamorada que tiene una licorería. Ok. Después de un año me llama la comisaría que han recuperado la moto y todo bien. El problema es que cuando hubo una audiencia para que el juez o algo así ya determine que era mi moto y me la pueda dar, tuve un accidente grave, me cayó un auto de un puente y... espérate. Hermano, tú lo pediste, tú lo tienes. Eso es lo que necesitaba, hermano. A ver. Por favor, no... Puta madre, déjame sentarme, déjame sentarme, déjame sentarme, no, no, no. Amigo, hay cosas que no se dicen y se dejan pasar. Si yo digo me tropiezo con una piedra, puedo continuar. Si dices me cayó un carro de un puente, tienes que detenerte y explicarnos. A ver, ¿cómo así te cayó un carro de un puente mi querido Ernest Malazú? Porque eso tiene que ser bien, bien piña para que te caiga un auto de un puente. Sí, sí, sí. A ver, yo trabajaba con un camión haciendo mudanzas. Y era el segundo día que iba al taller a pintar el camión y en eso hubo un choque de un puente. ¿Qué puente? Fue en José Galvez, Villamaría del Triunfo. ¿Ya? Hubo un choque de dos autos y uno salió disparado y cayó. Me aplastó el carro con el techo de Calamina. Y quedé en coma por un mes. Y estabas en Villamaría, mira, quedaste en coma. Es como que... ¡Juarras! ¡Juarras! ¿Y qué pasó hay cómo confirmar esta historia? Sí, me rescató una ONG, un helicóptero. En la ambulancia si va, ya moría en el camino. Me tuvo que rescatar un helicóptero. ¿Se rescató un helicóptero? ¿Quién vino en el helicóptero? ¿Quién? No me digas lo pop. Lo pop, patrón. Para mi suerte, cuando pasa el accidente como que llaman a la ambulancia y también a los bomberos porque había un auto. Los bomberos de esa zona, uno de ellos pertenecía a la ONG que estaba de turno, o sea, como que ayudando ese día. Ya. Llegó y él fue que llamó a la ONG que pertenecía y llegó un helicóptero para rescatarme. Ya, increíble. El helicóptero me manda su video y todo cuando me rescata y todo. Tiene servicio de grabación también. Es como cuando haces canotaje en un aguaná, ¿no? Le entrega tu video el helicóptero también para que recuerdes tu experiencia. Ok, escúchame, cada vez me caje mejor. ¿Y qué pasó después? Ya, a ver, cuando me levanto del coma cuando yo estuve en UC intermedio, no recuerdo bien si fue una enfermera o un familiar que me dijo tuviste un accidente, te cayó un auto y yo dije, o sea, yo de ese día hasta el día de hoy no me acuerdo nada. Solamente recuerdo un día anterior que me fui a tatuar y llegué ahí a mi cuarto, me eché a dormir y yo dije, ¿cómo? Pero si yo estoy en mi cuarto, estoy en mi cuarto, ¿cómo me va a caer un auto de un puente? Claro, o sea, tú te habías tatuado y de repente, pum, despiertas y me cayó un auto. Ajá, exacto, exacto. Si habías tatuado, hermano, la vida te da sorpresas. A los comas. ¿Y qué pasó? Ya, este, yo pensaba que estaba en un sueño, en una pesadilla y me quise escapar dos veces del hospital. ¿Te quisiste escapar del hospital? Sí, exacto, o sea, una noche, la primera noche que me quise escapar, mis piernas eran una gelatina, pues, era un mes sin estar en cama y ni bien. Claro, un mes sin cama ya no funciona. Me desconecté de todo, cuando bajo, cuando toco el suelo, me caía la cama del paciente y me golpeé la cabeza. Al paciente le cayó un paciente. O sea, me caía hacia el lado del otro paciente. Claro, no pudiste estabilizarte. Claro, claro, y ya ahí me recogieron todo, o sea, se me salieron las ondas por las que me levantaban por la nariz y me la pusieron. La segunda vez, logré salir del cuarto, pero cuando salgo del cuarto habían dos enfermeras que cuando me vieron, o sea, yo me acuerdo que se asustaron porque, o sea, todos los doctores le decían a mi familia que yo no tenía esperanza, o sea, como que no eran esperanza de vidas y las enfermeras como que se asustaron que yo salga del cuarto caminando y llamaron a los enfermeros hombres, me cargaron, me llevaron al cuarto, pero esa vez sí me volvieron a ponerlo, ¿cómo se llama el tubo que te ponen por la nariz para que puedas alimentarte? Las ondas. Las ondas. y estaba despierto y esa sensación cuando te meten la onda y sientas que llegaste a tu estómago, o sea, es horrible. Ah, es horrible. ¿Y cómo es la sensación de que te caiga un camión, más o menos? No se acuerda, él solo se fue a tatuar. No, verdad. Él solo se fue a tatuar. Pero es que en su top de sensaciones, hermano, el de las ondas está primero, no es el que te cae un cabrón encima. Ahora, yo lo puedo salvar, que hay una hueá que se llama Umbrales, ¿no? Ok. Y cuando uno supera el umbral máximo o el mínimo no siente nada. Ok. Así que imagino que ha sido el máximo. En el video sale que yo me estoy quejando del olor, pero yo no me acuerdo nada. Yo no me acuerdo nada. Amigo, ¿tienes ese video, amigo? Dice, tiene que buscarlo, dice. O sea, tiene que buscarlo. Yo no tendría el fondo de pantalla, cocha su madre. Sí, sí lo tengo, que me dice mi padrastro que está en el taller como algo que me dice, ya, Rodrigo, tranquilo, tranquilo, que estás bien, ¿no? ¿En qué taller estaba tu...? Es un taller de carpintería. Ah, ok, ok. Y ahí estaba aprovechando para pintar el carro, pues. Espérate, ¿cómo pintas un carro? Bueno, ya, ok. O sea, es una carrocería como que de fierro y los pintores estaban tarrajeando y pintando. Escucha, hermano, no es lo menos interesante de tu historia. Ya, la cosa que sentí, sentí, sentí a hacer las ondas y dije, bueno, que tenga que pasar todo, no, normal, ya voy a dejarme llevar. Ajá, exacto. Y bueno, tampoco podía hablar porque estaba con una traquetomía, un tubo por la garganta, algo así. Claro, y cuando eso hace que el aire salga por acá y no por la boca no puedes hablar. Ok, ¿Y qué pasó después? No, nada, ya, este, ah, ya, salgo del hospital. ¿Sale del hospital? Claro, ya pasó un tiempo. ¿Por qué te cae un avión? Pasó un tiempo y, y bueno, y la moto, exacto, exacto, ahí voy, ahí voy. Tú me comentaste que tenías una moto. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo presentas esta anécdota diciendo perdí mi moto? Y no diciéndome me cayó un carro en la cabeza y estuve en coma, coche, ¿tú me puedes explicar? ¿Qué pasó con tu moto? Cuando justo me iban a entregar la moto yo tuve el accidente. Ya, pero ¿qué pasó? ¿Sale del hospital y qué pasó? Voy a la comisaría y me dice que mi moto se ha perdido de la comisaría. La moto se ha perdido y supuestamente lo que me dice un policía me dice no, que llegaron citaciones a tu domicilio pero como no contestabas ni el teléfono, o sea, ya, la moto se perdió de la comisaría. Es lo único que me han dicho, se perdió de la comisaría. Y, y ya, bueno, o sea, no he seguido más con el tema porque es como que primero fui como que a hablar bonito y no me hicieron caso y no me hacen caso y tener un abogado bueno, es algo gostoso, pues. Y ahorita estoy con el tema de que me falta una operación a la cara porque mi mandíbula está chueca y mi nariz y ya, pues, mis dientes también que he perdido. ¿Y el carro ¿y el carro cómo quedó? Los que cayeron con el carro bajaron a ayudar a que levanten el carro porque como era un taller de varios hombres había varias personas todos levantaron el auto y a mí me calaron y mi padrastro que me vio ahorita me cuenta y me dijo no, yo te vi y estabas muerto o sea, ya todos me habían dado por muerto. Pero tú no estabas muerto tú dices que hay un video en donde tú te estás quejando de dolor. Lo que pasa es que cuando me jalan o sea, levantan el auto me jalan estaba muerto o sea, estaba sin hacer nada ni siquiera botaba ni una bota de sangre y llegó como que ¿Cómo es sin hacer nada, amigo? ¿Cómo es? No, o sea, normalmente o sea, si tienes un golpe te quejas del olor te mueves o gritas, Estás en shock. Ya, exacto. No botaba ni una bota de sangre y vino un señor que nadie lo conocía se peleó con todo el mundo con los arenajos y todo para que se lance hacia mí y me metió la mano a la boca y hizo que bote toda la sangre y los doctores dicen que eso fue lo primero que me salvó la vida porque me estaba ahogando o sea, si no moría pues el auto moría ahogado. ¿De qué murió? San Pedro le pregunta ¿De qué murió? Ahogado ¿Cómo así? Ah, que me cayó un carro y dónde está el agua y tú tienes a este señor que te salva la vida te abre la boca y te hace botar la sangre No, de eso no hay video no, de eso no hay video pero o sea no, no, pero lo tienes perdón Jorge no pude grabar lo tienes agregado en Facebook ¿sabes algo de él? Fui a agradecerle en persona ya cuando salí del hospital y podía caminar fui a agradecerle Claro ¿Y qué te dijo? No, me dijo de que que él que él pertenecía a la Marina o algo así y ya había hecho ya había tenido unos casos similares con algunos compañeros y cuando me vio sintió que era como un hijo para él que necesitaba ayuda y nadie nadie me quería tocar ni los policías ni serenos nadie pues y él se vio como que sentía la obligación de rescatarme de ayudarme ¿Y tú estás preocupado por tu moto en serio? No, no era quería contar eso pero ahora querías bueno ya no puedo trabajar en lo que trabajaba antes No hermano No, ya no No puedo o sea hasta el día de hoy mi accidente fue el primero de julio hace unos meses nada más Ahorita, sí Está fresquito tú Sí, sí o sea en unas semanas tengo la operación y todo ya la cosa es que quería ver si me puede hacer un cherry porque ya que no puedo trabajar Es lo que quieras te lo has ganado junto a mi namorada estamos haciendo como un nuevo emprendimiento de hacer unos paseos en helicóptero Simuladores extremos Ah, también me pasaron el cuy Te pasaron el cuy Eso te ha salvado hermano El cuy te salvó La familia de mi mamá me llevó a Ica A Cañete A Cañete A Cañete me pasaron el cuy y mientras que me pasaron el cuy el cuy se hizo caca y se orinó Puta weón Escúchame Este chico le ha pasado esto Y eso si tiene video Y eso si tiene video dice Este chico le roban su moto weón Le roban su moto le cae un carro o sea le abren la boca puta weón se sacan las ondas lo vuelven a presionar se levanta weón le pasan el cuy el cuy lo caga Y ahora viene hablando weón a contarnos su historia weón puta weón Lo que pasa es que me dijeron que me quitó el susto o sea yo tenía mucho susto el cuy se orinó el susto y todo Pero es que la verdad cuando llegué a mi casa no quería ni bajar de la cama solo o sea no podía caminar solo porque tenía mucho miedo de todo Claro weón Te cayó un camión weón te cayó un carro Y cuando te levantas el coma cuando tú ves ¿Cómo es levantarse del coma? Cuando te levantas el coma o sea cuando tú ves no sé un lapicero o sea tú sabes que es un lapicero pero sientes que nunca en la vida lo has visto y lloras por ver un lapicero o lloras por ver la calle o por ver la comida que en el hospital es fea que todos me decían ¿Cómo puedes comer la comida de ahí? O sea ahora me dicen eso pero tú te la comes o sea que es lo mejor lo mejor del mundo o sea lloras por todo porque sientes que nunca has visto nada y solo es un mes imagínate la gente que queda en coma por mucho tiempo Uff hermano Tengo una última pregunta hermano dale cuando tú estabas manejando con el camión el carro no yo no estaba manejando yo estaba parado viendo cómo pinta en el carro a mí me aplastó me aplastó literal yo he entendido cualquier huevaja Ricardo hermano yo he entendido que yo estaba manejando no y que en el puente le ha caído otro carro al techo hermano no no yo estaba parado hermano pero dice que le cayó y él estaba como la hueva y estaba tranquilo hermano 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 mi causa si tú le quemas el humbre sale el sapo hermano porque por sapo o sea por sapo o sea pero ahí ahí va mi pregunta tú viste que el carro caía no no si lo veía me movía no lo vi hermano por favor di tu emprendimiento di tu emprendimiento porque yo ya no puedo yo necesito volver a abrazar a Jorge un rato pasa de que ahora estoy haciendo unos eventos y estoy haciendo el primer evento el sábado 10 de diciembre y estoy trayendo como artista especial a Mayimbe Mayimbe estás tirando la casa por la ventana oh hermano donde vas continúa por favor continúa en Villa María de Triunfo cerca a Vía Salvador para que se ubiquen mejor ¿dónde vas a ir? cerca a Vía Salvador o sea a más o menos cuánta distancia de tu accidente de mi accidente a 10 cuadras no 5 cuadras ya saben vayan con paraguas tengan cuidado tengan cuidado vayan reforzados con casco ok hermano no sé si me lo permites ¿cuándo es este evento? el sábado 10 de diciembre y la verdad va a ser un evento como que para ayudar a mi familia para la operación que ya viene ok ojalá salga antes no sé si va a salir este programa antes hermano yo tampoco sé pero si sale te juro que yo voy a poner tu flyer de tu evento acá y vamos a mandar a todo el pueblo hablando huevados por favor aquí vaya en serio si puedes hacer eso sería genial porque dije a mi enamorada que veníamos con esa intención de impulsar el evento por eso compramos las entradas hermano estoy quitando en este momento del video estoy hablando con el Jorge el futuro ok Gerardo pon esta parte y quita el albergue perros por favor ya y aquí comienza Ablando Huevos ven conmigo mi hijo sé que con nadie la pasaría mejor sé que no tengo muchos amigos hoy pero con mis problemas la pasaría mejor jueves jueves, domingo una noche más aquí en el Teatro Canut la casa interestelar de la comedia una noche más de Hablando Bebadas hemos regalado un bebé hoy día tenemos muchas personas que nos visitan una chica que mira muy grueso a su esposo porque no atiende el albergue un caso extraño muy extraño de como un chico fue pisado por un carro estuvo en coma no murió está aquí con nosotros pero va a ser una pollada vayan todos aquí en este show que se llama Hablando 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 un fuerte aplauso un mes después estoy haciendo una pollada cholo ¿Qué ves ese hijo de perra weón? ¿Cómo comenzó con la parte menos interesante? Sí me han robado mi moto me han robado mi moto amigo justo después de que puta madre conoció un zombie así así ¿Qué ves tía weón? ¿Cómo la gente tiene prioridades desordenadas de sus historias? este hijo de perra tienes una suerte de la puta madre a ti te han regalado un negro de todas maneras cuando eras bebé o sea tu mamá hizo todo bien un problema contigo que bestia hermano ya ni comiences esta huevada no lo alargues más señoras y señores esto es papelitos del público un fuerte aplauso yo tenía mucho miedo hacia este programa porque de verdad me siento mal todavía he estado internado pero puta después de escucharte no me voy a quejar nunca más en mi vida hermano qué triste historia esta hermano a ver esto es verídico dice cuéntame han cambiado de nicho a mi viejo y no me avisaron uno va a buscar a su muerto concha sumario o mi viejo puta y ese concha sumario hasta puta hasta muerto se mueve ese hijo de perra ¿dónde lo voy a encontrar ahora? puta madre así es pues hijo igualito cuando estaba vivo era igual tú le vas a buscar el trabajo está donde la puta así es mi familia paterna sí sabía pero nunca le dijeron son cagones imagínate vas y no encuentras tu muerto hermano imagínate huevón que le dices a tu mamá y no te crees ¿no? mamá mira visitada al papá y no está y si lo encuentro yo ¿qué te hago? hola Jorge historia real fui a hacerme mi primer papá Nicolau y me dijo qué hermosa concha y se enamoró de mí ahora somos dos felices lesbianas mira uy mira qué forma de gilearla esta ginecóloga ginecóloga oye y qué bacán que esa ginecóloga mira es una ginecóloga o sea ginecóloga lesbiana mira que ha hecho de su pasión su chamba sí o no ella es como nosotros es como nosotros es como nosotros claro que trabaja en lo que le gusta y era coqueta ¿no? que la habría sido a ver qué rica concha doctor no pero amigo nunca había visto pero está reluciente a ver a ver oye tu ph está pero increíble me puse un poquito de lipstick doctora pero qué rico y está como que sacando así como sí oye ¿eso es tu clítoris todo eso? sí es como un pene ¿no? sí soy clítoriona soy clítoriona chau ¿me permites? doctora para eso vine doctora doctora nunca había recibido un cultivo tan hermoso dios ay qué rico hijo ¿puedo volver mañana? claro que sí no saques cita pasa de frente nada más qué bestia ¿no? así fue así pasó así fue así pasó ya está qué rico hoy mi esposo vino bien presentable pregúntele por qué pelado rapado mismo venezolano dice pelado rapado ¿dónde? ¿arriba? arriba o abajo ahí no pero por qué ha venido a ver pregúntale pregúntele hola hola ah ya ha venido con su bar es grumeo ha venido grumeo ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? eh Ford sí Ford ¿es tu nombre o tu marca? Henry Ford ok ¿y por qué ha venido por qué ha venido como bien arreglado? bueno eh mi esposa me pedía mucho tiempo eh que me rasura la parte de abajo ¿no? dice continúa amigo por favor entonces eh siempre me decía ¿por qué no te afeitas como un veneco un veneco un veneco entonces hoy día eh lo hice y me afeité después ¿no? y me está picando eh puta hay que darle una cremita por favor una cremita para él que te la pones en vivo ¿ya? regresamos contigo gracias a mi enamorado le cayó encima un carro el encontramos la vida siempre oye queda pendiente el video pásale a mi producción por favor el video un policía me robó mi moto a los días me cayó un auto otra vez amigo mío estamos contigo píganle el video por favor quiero verlo el helicóptero esa hueá mi hermana dijo que iba a conseguirse un rubio con carro y aquí estamos con su peor es nada parece que sí lo consiguió ¿dónde está? ¿dónde está esa persona? ¿lo logró? ¿arriba? a ver a ver ¿consiguió o no consiguió? a ver veamos veamos el resultado de esta historia no pero quiero ver quiero ver no consiguió nada quiero ver la pareja de esta persona quiero ver a la pareja de esta persona para saber si realmente peor es nada o si es algo no es justo a ver tampoco nada eso lo juzgaremos nosotros amigo disculpa tú eres la pareja sí y tu pareja quién es a ver que se pare tu pareja Jocelyn a ver Jocelyn para verte por favor a ver Jocelyn a la cámara Jocelyn amiga no es justo es justo estamos parejos ah sí es lo que se merecen ambos Jorge me debes un favor así que a cambio pido una foto lo justo le debo un favor ¿por qué le debes un favor? ¿quién es? ¿quién es el inciso? ¿arriba? ah es obvio hola ¿cómo te llamas? hola Estela Estela hermano ¿la conoces? hola Estela permírala bien hermano hola Jorge hola Estelita ¿cómo estás? dudo que me reconozcas ok porque la vez la última vez que nos vimos fue en la puerta occidente del estadio monumental uy la historia comienza a agarrar un poquito de calor eh sí Estela porque me gané un rochezazo por tu culpa no Estela cuéntame yo estoy a cargo de personal de seguridad de la puerta occidente ajá y cuando estaba en el ingreso tenía las colas súper extensas me acuerdo y ah ya te acuerdas ya me acuerdo para clásico para clásico no para clásico creo así es bueno siento que una persona me habla por el costado donde están las vallas y me dice señorito un favor quiero hablar con usted dígame le escucho le escucho pero yo estaba atenta a los disturbios dígame que le escucho y de verdad que no le estaba prestando atención al señor que me estaba hablando pero escucho que dice quería que me haga un favor para ver la manera de que puede ingresar y yo dije que quiere ingresar está loco no le hacía caso y me dice lo que pasa es que es el señor Jorge Lunes hablando huevadas que ahí recién ahí recién volteé porque soy muy hincha del programa y digo y lo veo y veo un pirañaza pues ahí atrás mira ya te creo ya te creo ya te creo sí veo un piraña con la gorrita y el polo de la u encima de la gorra así todo caleta y yo lo veo y digo tú tú no entras concha tu madre tú no entras concha tu madre ok entonces obviamente le tenía que facilizar el acceso porque bueno por criterio hay que evitar que la gente se aglomere claro el tumulto y me malogra toda la chamba así que tuve que hacerlo pasar pasa por acá pasa pasa la voy a pasar ingresé con él y las dos personas que estaban bueno lo que pasa que pasa de frente porque si no la gente se me amontonaba y yo los acompañado le he metido hasta el fondo ya después cuando he ingresado yo salgo entonces el el taradaso del encargado de los de teleticket pensaba que yo los estaba haciendo pasar a gente gratis y decía pero hay sus entradas y sus entradas yo el señor jorge luna de la tele bueno del programa hablando huevadas y me va a causar algo broto pero sus entradas seguían mongol le dijo o fuera tú tienes más plata que tú y no vas a poder comprar una entrada pero la cosa que me causó Roche y empezó a hablar de que sí que está dejando pasar gente no pues yo tenía mi entrada yo tenía mi entrada sí pero payaso él no sabía pues no el payaso no sabía el otro idiota no no el sonso ese no sabía pues y estaba que me reclamaba sale acá como no va a tener para entrar y ya la gente que estaba ahí escuchó qué ha pasado y no lo habían reconocido porque estaban con todo el tumulto de gente y dónde está dónde está ya para eso ya estaba él adentro yo pasé con una pelotita de gente yo estaba con una pelotita en las fotos en las fotos y yo había coordinado con un huevón que se encarga de la seguridad de monumentos o sea alto mando sí pero a mí nunca me dijo nada de ese huevón yo te pido disculpas Estelita la verdad por haberte complicado ok así que yo te le debes un favor que haga su réplica ya te dije el pedido mínimo mínimo una foto lo que quieras por lo menos lo que quieras Estela yo tampoco me digas lo que quieras no seas así tú eres casado fuerte aplauso para ella y hasta aquí llega papelito del público un fuerte aplauso no tampoco me digas así carajo tú eres casado conchito te puedo abrir la valla pero no las piernas conchito tu madre ¿ah? pues pierna carajo tenemos el video del amigo uno quiere una foto nomás no cachar puta madre ok hermano nos olvidamos hacer una sección que estamos haciendo últimamente y tenemos que respetar el formato hermano haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras entonces voy a presentar esto haz lo que tú quieras te sientes liberado hoy día me siento como ya lo que viene a continuación y pido un fuerte aplauso es la gente hace lo que sea por el dinero y a la gente la veo buscando en su celular hermano veo a la gente buscando en su celular ¿de qué quieren? a ver ¿de qué pido? no saben ok alguien tiene un audio de un niño diciendo algo gracioso ¿quién dijo yo? tú ok tú dale el micro y que me explique qué tiene hola ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Caroli Caroli ¿de quién es ese audio y qué pasó? es mi hermana que me está gritando porque no le traje pollo a la brasa y porque no la llevé al evento que había en el parque de las aguas por Halloween ok y me mandó todo eso te reclaman lo del pollo lo del Halloween sí pero me lo dice de una manera chistosa y un poco grosera ok veamos oye ¿puedes traer Woody ya que estás en la casa del terror traigo Woody ¿quién te ha dicho que te metas ahí estúpida? ¿quién? 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 estúpida hermano yo le doy ¿le pago? sí pásale por ahí un fuerte aplauso para ella qué gracioso alguien borracho alguien borracho ok sí arriba hay un montón hay un montón llegó de la selva para chupar en el barrio conmigo pero yo no llegué nunca y ahí está el audio compadre a ver sí ¿a qué te queda perre conchatumare? ¿qué te queda si hablas con la reconchatumare? o sea que uno viene embalado de la selva para llegar un domingo al barrio para encontrar no puta con los patas para que tú no digas ni nada y te te vayas a pasar tus días de los niños de ya 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 reconchatumare ya 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 está bien está bien conchatumare solamente me he dado cuenta de tu actitud chetumare ya me di cuenta algún día me vas a llamar cuando te rompan el corazón de nuevo conchatumare ¡páale! 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 ¡páale inmediatamente! ¿Eco los videos del helicóptero? no ok esto fue la gente esto fue la gente hace todo por dinero ¡un fuerte aplauso! evidentemente no tenemos el momento del impacto ok pero tengo la escena del crimen el cuerpo ya se tirado inerte y un carro pero vas a entender cómo se cayó y en dónde fue no fue que hemos entendido todo mal él no estaba parado en una vereda y caminando y le cayó un carro él ha estado en una casa el carro ha caído se tumbó la calamina él estaba friando un huevo estaba friando un huevo él le cayó por eso ¿pudiste ver el carro? no si no me hubiese movido ¿cómo va a ver si hay calamina? ¿podemos poner por favor el video del lugar donde sucedió todo esto por favor te pido que te salgas por la luz para que veas bien mira ahorita vamos a poder ver espérate no lo ubico ya ponle pausa ponle pausa ahí ponle pausa ven ahí los pies ahí está su cuerpito mira debajo de este chito mira debajo de este chito ahí está su cuerpito hermano y el blanco es el carro que se ha volteado él estaba en su terraza hermano él está disfrutando del verano claro él parece que estuviera así ay ¿cuándo me darán mi moto? oye pasale por última vez el micro a mi amigo por favor yo creo que él nos ha hecho pasar una noche increíble no lo acérquete aquí sí estamos presenciando el cuerpo efectivamente esos son sus dos pies pobrecito mi causa hermano nos has hecho pasar una noche maravillosa y yo con esta imagen de fondo ya que tú no recuerdas lo que pasó quisiera que tengas grabado eso en tu memoria creo que nadie mejor que tú el programa anterior cierra con un mensaje de reflexión hacia un joven que está pasando por malos momentos y le digo no seas cabro creo que mejor palabras de motivación puedes dar tú hermano en vista de lo que te ha pasado dile a la gente lo que sea que quieras decir y aconsejar hermano cuando te levantas piensas en todo lo que has hecho y realmente no estás haciendo bien las cosas por ejemplo yo no estaba estudiando y cuando te levantas te cuentan que estás a punto de morir realmente o sea dices no quiero estudiar por ejemplo que fue mi caso pero o sea no sé algún mensaje o algo que te haría a la gente que que no tengan miedo a nada y que lo hagan sin miedo pues porque uno no sabe cuándo se va a ir y con ese mensaje terminamos esto fue Hablando Guavada nos vemos chau 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 chau